Un incendio. Un incendio se habría registrado la noche y madrugada de este jueves en una instalación de almacenamiento de petróleo en la región de Krasnodar, en Rusia. Casualmente, una instalación de almacenamiento de petróleo cuando es el recurso más valioso que tiene Rusia en este momento, además del oro, piedras preciosas y todo ese tipo de cosas, pero el valor del petróleo está muy alto y Rusia lo está utilizando para mantenerse a flote en todo este asunto de las sanciones que han emitido contra ellos desde el inicio del conflicto militar. Bueno, ahora resulta que las instalaciones de almacenamiento de petróleo ruso están siendo incendiadas de la noche a la mañana, pero ya se han reportado los avistamientos de presuntos drones cerca de las zonas donde más tarde se registrarían los incendios. Incluso se llegó a escuchar una explosión antes del incendio, pero no como si fuese del lugar, sino algo externo. La mañana de este jueves se registró una segunda noche inquieta para los servicios de emergencia. Esto lo dijo el gobernador Beniamin Kondrakev confirmando que decenas de bomberos estaban trabajando para controlar el incendio en esta refinería de petróleo Ilski. No se reportaron heridos afortunadamente y los residentes locales no se encuentran en peligro. Esto informó el mandatario, pero el fuego fue completamente contenido y extinguido aproximadamente a las 2.30 de la mañana. Si bien el gobernador no reveló la causa probable de este incidente, algunas fuentes cercanas sí revelaron que un tanque de almacenamiento de combustible se incendió debido al ataque de un dron desconocido. Incluso algunos testigos reportaron al menos una explosión en el área poco antes de comenzar el incendio, alrededor aproximadamente de las 2.40 de la mañana. Entonces era algo que definitivamente sí estaba premeditado, sí tenían como objetivo estos almacenamientos de petróleo. Porque no es una casualidad, porque este incidente se produce un día después de que otra instalación petrolera, pero ahora en la región de Krasnodar se incendiara también debido a un supuesto ataque con drones. Sin embargo, las autoridades aún tienen que confirmar oficialmente la causa de este incidente en el pueblo de Bolna, a tan solo 10 kilómetros al norte de la ciudad portuaria de Tamán y que también está cerca del extremo este del puente de Crimea. Puente que incluso también ya se vio afectado por un ataque terrorista, que incluso fue reconocido en varios países como un ataque terrorista lo ocurrido en el puente de Crimea, menos menos por Ucrania, que fueron los que se adjudicaron esta explosión. Independientemente de esta explosión en el puente, también a finales de abril, Ucrania afirmó estar detrás del ataque a una terminal petrolera, pero en el puerto de Sebastopol, en Crimea, que destruyó cuatro tanques de petróleo, según las autoridades locales. Kiev declaró que esta redada estaba destinada a sentar las bases para su contraofensiva de primavera que estaba planeada desde hace mucho tiempo. Pero al día de hoy no hemos visto ninguna contraofensiva, no hemos visto ni siquiera la cara de Zelensky en Kiev, porque Zelensky está paseando por la Unión Europea, arropado por los miembros de la OTAN. En este caso específicamente, Tamán sirve como una importante conexión de ferry con Crimea y es de hecho el asentamiento más cercano de la parte oriental del puente de Crimea, el asentamiento grande del puente de Crimea, que une la península y la región de Krasnodar. Estas zonas obviamente fueron señaladas no sólo por su prontitud, sino también porque tenían todos estos litros de petróleo almacenados. Altos funcionarios ucranianos se han comprometido a destruir la estructura estratégicamente importante de Rusia. Y es como les decía al inicio del vídeo, lo que más necesitan ahora es desestabilizar la economía rusa. Así como está sufriendo Estados Unidos, la Unión Europea, también necesitan que Rusia sufra un poco. ¿Y cómo lo van a hacer? Con este tipo de accidentes. Accidentes. Porque se supone que es un incendio que no tiene nada que ver. O por lo menos los últimos dos no se los ha adjudicado Ucrania todavía. De hecho, el miércoles, por la mañana temprano, dos vehículos aéreos no tripulados explotaron sobre el Kremlin y el Senado ruso. Las autoridades dijeron que fueron derribados por las defensas aéreas, no hubo heridos ni informes de daños. De hecho, el portavoz del Kremlin dijo que en uno o dos días ya todo estaría arreglado, lo que es la parte del techo donde cayeron los restos de este dron. Pero no había ningún problema. Ni siquiera lograron llegar a su objetivo prácticamente. Y ese objetivo obviamente era el presidente Vladimir Putin. Y Rusia ya atribuyó a Ucrania este ataque. Porque quién más enviaría un dron con bombas, con misiles, al Kremlin si no es la propia Ucrania. Y casualmente minutos después escapa Zelensky y se va a Finlandia, país que ya forma parte de la OTAN. Eso era lo que quería Estados Unidos. Tener a Finlandia en ese punto, en ese punto preciso, para que en el dado caso de que el Kremlin cometiera un error, lo cual no lo ha hecho desde el inicio del conflicto militar, estallaría una tercera guerra mundial. De hecho, el Kremlin declaró que se reservaba el derecho de tomar represalias en la forma, el lugar y el momento de su elección. Y eso es lo que va a pasar. A pesar del intento tan obvio por parte de las fuerzas ucranianas de desestabilizar la economía rusa, no está funcionando, ni funcionará. Porque Estados Unidos está a nada de perder todo su poder, que es su moneda. Están a punto de una recesión leve, según el Fondo Monetario Internacional y lo que es el Banco Mundial. No sería tan fuerte, pero todos sus bancos están desplomando día y noche. Y Estados Unidos, o por lo menos su presidente, no hace nada. Mientras tanto, este tipo de ataques van a continuar. Porque le convienen más a Zelensky. Son un poco toscos, pero van directo. Ya saben que sus tanques, los tanques que le regalaron los europeos, bueno, le rentaron los europeos, Estados Unidos, todos los países miembros de la OTAN, ya saben que esos tanques no sirven en el terreno. Y obviamente este nuevo modo de ataque podría llegar a afectar sobre todo a civiles, porque es algo que no pueden controlar. Al igual que los tanques, no son controlables. Y obviamente Zelensky está tratando de quedar bien frente a sus patrocinadores. De decirles que le sigan enviando armas, que le sigan enviando dinero. Que por cierto, Estados Unidos acaba de anunciar este mismo jueves que enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Más armas, más recursos económicos. Y Zelensky se los está gastando por toda Europa. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.